...y en Radio Latina. Digo, porque siempre... Metenos en tema, Pablo. Digo, para ver, digo, dónde nos metemos en un tema que en esta semana la verdad que se tocó mucho y duele mucho. Digo, ¿no? Que tiene que ver con los despidos en Telam. Lo contábamos ayer, los 354 despedidos de la agencia oficial de noticias Telam y también la zona de bienvenida porque podemos decir que no solamente aquellos que fueron anoteciados a través de un telegrama de su despido en algunos casos gente con muchísima experiencia trayectoria y formación sino también muchos otros que recibieron un mail de bienvenida a la nueva agencia. Una nueva agencia que, recordemos, está en paro desde el martes. Si vos ahora entras a telam.com.ar la parte del acceso público de la agencia te vas a encontrar con un cartel rojo que dice servicios suspendidos por medidas de fuerza gremiales y las últimas noticias publicadas fueron del martes antes del partido de Argentina con Nigeria. En ese mail de bienvenida a la nueva agencia hay muchos que se sienten como diciendo bueno, nos invitan a una nueva agencia que acaba de dejar afuera el 40% del personal y en el medio hay un montón de gente que no sabe exactamente cómo va a salir la cosa. Bien, está del otro lado Celia Carvajal que trabaja en el sector sociedad y está en una especie de limbo porque no fue ni despedida ni bienvenida con ese mail. Así que vamos a charlar con ella para ver cómo está la cosa a esta altura de la tarde. Celia, ¿cómo te va? Mi nombre es Borsa estamos junto a Pablo Mercado Jimena Campis y Natalia Garrone en Asano al Horno en Radio Latina. ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo, muchas gracias y si me escuchan así con una sonrisa de oreja a oreja no es porque la situación no sea grave sino porque acaba de terminar una asamblea que es tan difícil hacer transferencia de lo que es una asamblea de Telam que quedan invitados a venir a verla porque hay un grado de seguridad de confianza entre nosotros de compañerismo como en la asamblea es el territorio en el que ahora no está instalado ni que vos fuiste despedido ni que vos fuiste no despedido y bienvenido y que vos estuviste en el mismo sino que todos somos Telam y no tenemos ninguna diferencia entre nosotros. Vamos por un conflicto que seguramente va a durar un mes pero en el que vamos a quedar todos reincorporados y queremos hacer un plan canje por 354 más 3 en realidad que eran despedidos anteriores que ya nos venían dando la pauta de que algo grande iba a pasar a cambio de un ministro psicópata. Ah, la pelota. Estamos hablando de Hernán Lombardi que además ayer fue citado por algunas comisiones para declarar en el Congreso. Sí, por suerte en el Congreso va a tener que comparecer a las 18.30 del día martes citado por la Comisión de Trabajo pero también está moviéndose la Comisión de Comunicación y de Libertad de Expresión porque la Comisión Interna de Telam avalado por las comisiones internas de Canal 7 las agremiaciones de Telam y de Radio Nacional presentaron un proyecto de ley para hacer que Telam y los demás medios públicos pasen a la órbita del control parlamentario y sacarlos de la órbita del Poder Ejecutivo porque ya el Poder Ejecutivo los quiere aniquilar a los medios públicos y además por ejemplo una de las funciones de Telam que nosotros seguimos defendiendo y queremos recuperar que es el análisis de quién autopublicidad en qué medio y que eso sea equitativo para medios grandes chicos y medianos esa función hace un año que no está más en Telam así que el Poder Ejecutivo al arbitrio de lo que quiera está haciendo uso y abuso de la pauta publicitaria Telam perdón te dije Telam Celia hay que decir que no haya control parlamentario que no se haya conformado la comisión tiene que ver con la suspensión de la ley de servicios de comunicación audiovisual que este gobierno hizo por decreto apenas asumió no está relacionado en el sentido de que digamos las empresas tienen su propia configuración lo que acá cambiaría no es tanto la estructura empresaria si la cambiaría la estructura empresaria en el sentido de la composición del directorio que nosotros queremos que en el que también participen los medios abonados porque antes participaban los abonados en el directorio una parte como una cuota de representación lo cual era muy interesante porque se hacía un ida y vuelta con un montón de medios muy importantes de las provincias que nos forzaban a las cabeceras a sostenerlas el federalismo que es bastante difícil pero nosotros tenemos una estructura nacional con 23 corresponsalías que hoy que les llegaban a ellos la masa de telegramas era una masacre han levantado estructura informativa de tela más arraigada desde hace años con confianza en las fuentes con confiabilidad en la información histórica de que se ha informado bien y bueno nosotros le decimos una masacre sabemos que cuesta mucho que los demás la comunidad el pueblo interprete exactamente de que se trata esto pero para nosotros es una masacre no es un redimensionamiento no es un por lo tanto la verdad que nos consideramos con derecho a defender no solo nuestro puesto de trabajo sino un insumo un insumo para todo el pueblo para todo el país así lo entendemos nosotros y así nos lo ha hecho saber un montón de gente que nos viene abrazando desde antes de ayer a través de difundir el conflicto a través de venir a las movilizaciones que son muy masivas hoy el presidente de TELAN Rodolfo Pousa dijo que el diagnóstico que hizo de la gente despedida dijo tienen un perfil muy ideológico ese funcionario se olvidó que en Argentina está prohibido decir y hacer eso por la ley 23.592 que dice que será obligado a dejar sin efecto el acto discriminatorio y reparar el daño moral y material quien en ello vive incurrido no se puede discriminar por religión raza ideología partido político en la Argentina así que me parece que el que está sobrando es el funcionario que no sabe que la Argentina tiene una constitución nacional y además Celia adoctrinando un poco o queriendo intentar al que se queda porque con esa declaración digo el que sigue trabajando que va a pensar que esta gente hable de credibilidad cuando son unos mentirosos seriales cuando el ministro Lombardi no sabe cómo explicar lo que está haciendo y dice lamento mucho yo sé el momento en el que está pasando no, no sabe el momento que estamos pasando porque estamos pasando un momento de lucha en donde nos proponemos eso que tanto quisimos hacer de mejorar cada vez más la agencia porque no queremos ser votientes de ningún gobierno porque no sé por qué cada gobierno que llega nos quiere evangelizar y en definitiva esa idea de que es toda gente metida por la ventana no es así nosotros somos muy heterogéneos en Telam yo ingresé en 1994 no era menemista y creo que en 1994 no estaba inventado todavía el carnerismo entonces ¿de qué nos hablan? aparte nos parece muy bajo ponernos a discutir de qué marca es cada uno porque nosotros no tenemos esa cabeza imagínate que bueno se los digo a ustedes que lo saben perfectamente salís a la calle a dar cuenta de un acontecimiento de un acontecimiento socialmente relevante con gendarmería con infantería o no digamos o porque están repartiendo verdura para la gente del casco de Buenos Aires que creen que es rico y se les hacen una cola de dos días porque la gente necesita consumir así una verdura uno cuando aborda cualquiera de esas fuentes le dice señor usted de qué marca es cómo nos van a nosotros a segmentar que tenemos el cerebro que tenemos por la ideología popular que tengamos en la Argentina donde hay una cultura política social digo política en el sentido más amplio del término aunque uno sea un independiente entonces la verdad es insultante tener este tipo de funcionarios por eso no se van a quedar ellos nosotros estamos seguros porque se van a quedar los 354 nos vamos a quedar los 354 pero ya no se puede volver a la normalidad de estar liderados de estar no liderados porque la verdad les confesamos que no estábamos tampoco muy liderados ahora hicieron abandono de tareas no aparece nadie desde el jueves por supuesto las sedes están tomadas por una cuestión obvia porque cuando hay la mitad de la planta despedida hay que mantener un lugar de comunidad para la gente para que aguante la situación porque queremos revertir los despidos Celia cortito Celia escúchame cortito porque nos tenemos que ir a la tanda y te invitamos para que la semana que viene te vengas al piso y podamos charlar vos acá en el piso con nosotros pero te pido una respuesta corta ¿cuánto hace que se veía en venir esto? ¿o era inimaginado? no, no, no era inimaginado hubo un cambio un cambio de calidad que fue el ingreso de dinero en pedido de préstamo al Fondo Monetario Internacional el primer lugar que están ejecutando algo que tenían planeado yo a algunos viste que da gusto el consumidor yo pensaba hace mucho cuando lo pusieron a pousar nosotros lideramos el intento de cierre y liquidación del año 2000 cuando vuelven a poner a pousa que resulta que cuando nosotros reinventamos los medios públicos de la sociedad del estado el tipo va y le hace en el año 92 cuando lo echaron a él le hace un juicio a la empresa que él vino a destruir y no lo logró nosotros la reconstruimos y el tipo le hace un juicio que cobra en el 2006 203 mil pesos de aquella época más intereses más etcétera y ese está cuidando los dineros públicos hoy o sea nosotros empezamos hoy a publicar el prontuario de pousa y léanlo con detalle porque no lo van a poder creer Celia te esperamos la semana que viene si tenés un ratito de tiempo y gracias por este rato contá con nosotros para lo que sea un abrazo enorme gracias Celia Carvajal del sector Sociedad de Telam contando lo que sucedió hoy hace un ratito no más sucedió una asamblea para que se puedan reincorporar así se dice los 354 despedidos de la agencia del país digo que es Telam de Telam de Telam